Más que un par, solo tengo a este Spider-Man y pues este supuesto skin de Chabelo Y creo que puedo hacer esto No, no hice nada Creo que puedo ¿Con cuál se salta? Oh shit Ok Puedo Tengo el skin de Tengo el truco de volar, güey Eso es todo No tengo muchos mods, güey Tengo el truco de volar, güey Y tengo un par de trucos más Pero, a ver, que para sacar el siguiente Truco, güey, yo creo que lo voy a Lo voy a hacer aquí en el barrio de los vallas Que precisamente me lo están atacando, güey